Hola, hola Mundo Getero. Seguimos aquí en el Fórmula Cars en Cartagena. Y bueno, ya sabéis esa super competición de Fórmula 1 que tenemos en el foro de MundoGT.es. Y me acompañan dos representantes de Campeonatos GIN. Voy a dejar que se presenten, por aquí tenemos... Hola, buenas, Reiko Pula. ¿Y por aquí? Buenas, soy FKP. Bueno, pues aquí la SF1, ¿qué tal os está pareciendo el campeonato? Muy bien, campeonato muy diputado, tiempos muy bajos y buenos pilotos. Además, tú eres uno de los más veteranos, ¿no?, de Campeonatos GIN. Sí, pero sí, la verdad es que sí. Llevamos ya tres años y pues lo que nos queda en el campeonato. ¿Me ha soplado un pajarillo que cuesta conseguir una victoria en GIN? Sí, sí, es muy complicado. La gente es muy competitiva, ha entrenado mucho y está muy difícil conseguir estar entre los tres primeros, más bien. Bueno, y me comentabais que recientemente os habéis pasado del mando al volante, ¿no? Y os estáis ahí intentando acostumbrarnos a coger los nuevos tiempos. Sí, vamos a ir habituándonos a por las mejoras porque si no no hay manera de alcanzarles, entre comillas. Y bueno, lo importante es que somos un grupo muy humano, nos llamamos una familia. Entonces, lo importante es pasar el rato bien, estar con los amigos y disfrutar. Igual que están pasando un buen rato aquí con los CARS, ¿eh? Sí, claro. Esto para mí es una experiencia nueva, nunca lo he hecho y de momento estoy muy contento. A ti te ha ido muy bien la ronda de clasificación, has marcado el mejor tiempo de momento a esperar que hacen los otros siete pilotos. Bueno, he tenido un poco de suerte y ya veremos ahora la carrera, que es más difícil. ¿Qué te ha parecido el circuito? Bien, el circuito chulo, divertido y muchas curvas, que es lo bueno. Bueno, y también me comentaban que... ¿Qué te parece que hayan quitado el Gran Premio de India del próximo calendario, el próximo año? Hombre, me sabe más. Es la única victoria que tiene en ese circuito y bueno, ¿qué vamos a hacer? Intentaremos conseguir otra victoria, que no se me conozca solo por la victoria de India. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, pues aquí desde Cartagena le mandamos un saludo a Javi El Maki y a todos los componentes de la escudería allí. Vamos a seguir aquí a ver qué pasa en el karting de Fórmula Cars.